Los nuevos gravámenes que contempla la ley de sostenibilidad del 9-1-1, del sistema 9-1-1, representarán ingresos para el gobierno de entre 40 y 50 millones de dólares, lo que equivale a 2 mil millones de pesos aproximadamente. Desde el oficialismo se sostiene que esos recursos van a servir para mejorar y ampliar el sistema de atención de emergencias y seguridad. Rentería Montero nos cuenta más. Vean. Las llamadas internacionales entrantes a teléfonos fijos, celulares y mensajes estarán grabadas por la nueva ley de sostenibilidad del 9-1-1. La legislación establece una tasa de 0.012 centavos de dólares o su equivalente en pesos dominicanos por cada minuto de llamada internacional entrante a teléfonos fijos o residenciales. 0.028 centavos de dólares o su equivalente en pesos dominicanos por cada minuto de llamada del exterior a celulares locales. También se coloca un impuesto a los mensajes recibidos de 0.025 dólares o su equivalente en pesos dominicanos. Las nuevas tasas representarán para el gobierno unos ingresos que podrían alcanzar los 50 millones de dólares al año, lo que equivalen a más de 2 mil millones de pesos. Recursos que serán utilizados en la permanencia, mejora y ampliación del sistema de emergencias y seguridad 9-1-1. El consenso mayoritario es que hay una necesidad de que el sistema de emergencias se instale en todo el país. La legislación preocupa a las empresas telefónicas que advierten los nuevos gravámenes. Se traducirán en aumento de las facturas. La oposición política también ha fijado posición respecto al tema. El Partido Revolucionario Moderno sostuvo que la normativa impactará a los usuarios. El propósito de la ley en ningún momento es generar impuestos a los dominicanos, ni aquí ni en el exterior, sino que hemos encontrado en la tasa de intermediación unos fondos para poder financiar el proyecto 9-1-1. La nueva legislación incluye la creación de un sistema antifraude que permitirá a las autoridades auditar el tráfico de voz y data. La ley atacada por las empresas telefónicas y la oposición política está pendiente de que el Poder Ejecutivo le promulgue. Reintería Montero, NCDN